Música Que Dios te doy, porque de mi te doy Porque con pobre no puedo estar No me lo estoy a mi, porque de mi te doy Porque con pobre no puedo estar Por ser que abatrú, que de mi te doy Porque con pobre no puedo estar Abatrános, levantan todas Que se han tratado en cuanto a tu Dios El amor y el dinero No se logra, porque a sus pies 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 No se logra, porque de mi te doy Música Música Esa es la luz de cada día Música Y así no pienso en realidad Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias!